¡Qué pedo morros! Estamos aquí en otro video. El día de hoy vamos a grabar las 20 cosas de mí. Me van a conocer, van a saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Espero que les guste y vamos con el video. Número 1. Me gustan los tacos al pastor. No, no, no. Me fascinan. Me fascinan los tacos al pastor. Más cuando tienen su piña así cortadita encima, con queso fundido arriba. Un cilantro y una salsa verde y una guadalchata. O una Coca-Cola bien fría. Eso me gusta. Número 2. A mí cuando estaba un poco más chavaló, me gustaba ir a surfear. Yo le pegaba al bodyboard. Es una tabla así chica donde vas acostado y usas unas aletas. Para agarrar la ola acá chido. Entonces eso era lo que a mí me gustaba. Y la verdad así le pegaba más o menos chido. No me quejo. Tuve mis buenas aventuras con mis amigos. Viajamos a otro estado o a otros lugares donde había molas. Y pues son aventuras bonitas que no se olvidan. Que pues quién sabe si vayan a volver a suceder. Número 3. Me encanta otra cosa de comida. Vamos a hablar de otra cosa de comida. Me encanta la pizza. La neta es una de mis comidas favoritas. La pizza. No importa que tenga encima. Es una buena pizza con su buen queso ahí derretido. La verdad que me fascina. Me fascina eso. Número 4. Otra cosa, otro pasatiempo que me gustaba mucho hacer con mis amigos. Que todavía más o menos lo hago ahorita. Ya de poquito más grande. Es ir a snorkelear. La verdad que me encanta estar sumergido en el mar. Estando ahí viendo todo lo que es este... Todos los peces. Todo lo que es este los corales y todo eso. Me encanta mucho. Aparte de que estar abajo del mar. Pues es otra sensación como de que estás volando. Eso me gusta mucho. Número 5. Otra cosa que me encanta y me fascina. No sé si ya se han dado cuenta en mis otros videos. Hice un video sobre eso. Me encanta. Me encantan las motos. Me fascina. Más si son motos deportivas. Anteriormente tenía un amigo del trabajo que me dejaba su moto a cuidar. Era una Honda CBR600. Me acuerdo muy bien. Era una moto muy bonita, muy vistosa. Con un motor muy potente. Me gustaba mucho. Y me siguen gustando las motos. Yo tengo ahorita la mía. Pero pienso cambiarla un poquito más adelante por un motor más grande. Número 6. Otra cosa que tuvo un tiempo, unos años que me encantaba, me fascinaba estar metido en el gimnasio. Aunque no lo crean, aunque me vean así, llenito y cachetoncito. Tuve mis buenos momentos, mis buenos años de estar en el gimnasio. Pienso retomarlo. No hemos podido ir por X o Y circunstancias. Pero lo voy a retomar y voy a resurgir de la ceniza. Número 7. La verdad, otra de las cosas que me gustan, pues la verdad es estar viendo la tele, ya sea YouTube. Bueno, ahorita ya empezamos. Ya de un tiempo para acá todo el mundo ve YouTube. Ya la televisión abierta está desapareciendo. Ya casi no se ven programas de TV abierta. Entonces, ahorita veo puro YouTube. Hay muy buenos canales, muy buenos YouTubers que me gustan mucho, me entretienen. Ese sería el número 7. Número 8. Otra de las cosas que me encanta o me gusta mucho hacer es estar con mi familia, convivir con mi familia. Cuando hacen fiestas de cumpleaños, ya sea de mis hermanos o de otro familiar o en fin de años. La verdad, se pone muy bonito, muy bueno el ambiente y la comida, sobre todo, se pone muy rica. Número 9. El número 9 es un juego de PC, de computadora, que se llama Operación 7 o Operation 7. Es un juego de disparar, de armas y todo eso. Entonces, la verdad, me gusta mucho porque juegas con otras personas de toda Latinoamérica. Porque es para Latinoamérica, también hay para Europa, pero se lo tienes que descargar de otra forma. Entonces, ese sería el número 9. Ese juego me gusta mucho. Ya casi no lo juego. Una que otra vez lo jugaba. Pero, sí, la verdad que sí, antes lo jugábamos. Número 10. El número 10 lo voy a catalogar como el número que me gustan mucho los perros. Amo a los perros. La verdad, me identifico mucho con esos animalitos porque son muy nobles, son muy tiernos, son muy fieles. Este, puedes hacer muchas cosas y los perritos están ahí contigo en las buenas y en las malas. Eso, este, me gusta mucho. Todos los perros que he tenido los he querido mucho. Hubo un perro que se llamaba Bobby que, cuando yo estaba más chico, tenía yo, ¿qué será? Unos, unos 14 o 15, creo que ya iba yo a la secundaria. Se murió y cuando llegué de la escuela, lo vi ya echadito, ya muerto. La verdad, me puse de verano. Número 11. El número 11, una de las cosas que no me gustan, este, son los gatos. La verdad, no me gustan los gatos. No los odio, pero, la neta, no, 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 no me gustan, no, no compagino con ellos. Son unos animales que no sé a qué vinieron a, pues a este mundo. No hacen nada, no hacen nada por la humanidad ni por el mundo. Solamente duermen, comen, están echados, se van de vago. Cuando quieren comer, regresan a la casa. Entonces, no le veo el chiste a esos animalitos. Este, cuando quieren te acercan a ti, cuando no quieren, pues no. El número 12, vamos en el número 12. Mi trabajo, la verdad, me gusta mucho porque es un trabajo muy noble, donde, pues, tengo cercanía con la gente. La gente que yo atiendo, los escucho. Trato de ayudarlos, trato de que su trámite que vayan a hacer conmigo, pues, tratar de hacerlo, que esté lo más antes posible. Porque sabemos que, pues, todos tenemos, este, cosas que hacer, ¿no? Y ciertos trámites que nos solicitan. Vamos con el número 13. El número 13, yo creo que sería, que me gusta, me gustan los días que, cuando está nublado, cuando está fresco. El número 13, ese sería el número 13. No me gusta el sol. Odio el calor, a pesar de que soy de un estado que hace muchísimo calor. No soporto el sol. Entonces, yo creo que me gustaría estar en un lugar más cálido, más, un poquito más fresco. Número 14, el número 14, yo creo que lo vamos a poner, o voy a, voy a decir que me gusta, me gusta dormir, a pesar de que me acuesto un poquito tarde. Pero, cuando estoy durmiendo, la verdad, me encanta, más cuando el día está, así, nubladón, cálido, fresco. Me encanta estar tapado y estar cómodo, y ese sería el número 14. El número 15 va a ser, cuando llego bien cansado, o bien sudado, o bien encalorado, es, este, llegar a la casa, abrir el refrigerador, y tomarme un buen vaso de refresco, de Coca-Cola, con mucho hielo. Yo sé que hace mucho daño y ya, pues, estamos tratando de dejarlo. Y ya tenía tiempo que, que no la tomamos, pero, pues, la verdad, como ha hecho mucho calor, pues, se antoja, y entonces, ese yo creo que sería el número 15, un buen vaso de refresco bien frío. Número 16. Ese número, le vamos a poner, otra de las cosas que, que me fascina, es cuando mi mamá me hace un guisado de queso, no sé cómo explicarlo, no sé cómo lo hace. Es un guisado, es un guisado, con queso así como frito, no sé, fundido, o, con tomate, no sé cómo explicarlo, la verdad le queda muy bien. Trae buenos recuerdos cuando estaba niño y me lo hacía, me lo ha preparado ya ahorita de grande, y la verdad me encanta mucho. Sería el número 16. Miren, ya están entrenando ahí los chavos, como les dije, casi siempre es, este, entrenamiento de chavos, y al otro es nuestro color de puras mujeres. Número 17. El número 17 es cuando salgo con mi pareja, ahorita no hemos salido ya mucho, la verdad, pero, nos salgo con ella, no sé, a dar la vuelta, a comernos un raspado, una gloria, o ir a un restaurante, a comernos, pues, una, una pizza con su vino. La verdad, ahorita ya no hemos salido mucho porque, pues, ya ven cómo está la cosa, cómo está la economía, pero, esta es una de las cosas que también me gusta. Número 18, amigos. El número 18, otra de las cosas que, es que también disfruto, es parte de la vida, es cuando voy a ver a mis, a mis hijos los fines de semana, estoy con ellos, trato de estar ahí con ellos y, pues, así que, estar ahí con ellos y, y ver qué quieren que se les ofrece, y jugar con ellos, pues, lo más que se pueda. Ahora, el número 19, el número 19, vamos a dejarlo en que aborrezco, odio, no soporto los días lluviosos, los odio, amigos, los odio como no tienen ni idea, ¿por qué? Porque como yo ando en moto, es, este, complicado andar en moto con lluvia, ¿ok? Porque pasan los carros, te salpican, te quieren andar rebasando, caes en los luches odios, que no se ven, por culpa de la lucha lluvia que inunda todas las calles, entonces, ese sería el número 19, no soporto los días lluviosos. Y seguimos con el número 20, amigos, el número 20, por supuesto, y desde luego, es el poder compartirles estos videos a ustedes, no sé si les gusten mis videos, yo los hago con mucho cariño, tal vez para, para que vean cómo es mi vida, más o menos, y entretenerlos un poco, quitarles el estrés, o lo aburrido, espero, espero poder, este, hacer eso en ustedes, quitarles, un poco, tal vez, este, se olviden un poco del estrés y de los problemas que uno tiene como, como adulto. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, la verdad, este, no sabía, pues, qué grabarles, estamos, este, iniciando la semana y, pues, no crean que hago muchas cosas, trato de grabar cosas que me pasan en mi vida cotidiana, para que ustedes la vean, y, pues, ahorita, este video se trató de 20 cosas sobre mí, para que vean cómo soy yo, para que me conozcan, para que vean que soy una persona común y corriente, ya saben que se pueden suscribir aquí a mi canal, dale un like, por favor, ayúdame a apoyarme, y nos estamos viendo en otro video, en otra aventura, tal vez, nos vemos hasta la próxima, dale, nos vemos. ¡Gracias!